Señor García Gea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Y fíjese, tenemos más de 20 millones de empleos en nuestro país, como no se conocía desde el año 2008. Hemos creado 840.700 puestos de trabajo, que como sabe, es una cifra histórica. La mitad de esos puestos de trabajo, 480.000, son de mujeres. Tenemos por primera vez en nuestro país 9,3 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Tenemos 105.700 autónomos más antes de la crisis. Hemos reducido el paro juvenil, señor García Gea, a pesar de ustedes, en más de 10 puntos. Fíjese la cifra histórica del paro actual, el 13,3%. Hay que volver a 14 años atrás para tener esta cifra. Hemos reducido el paro en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas y entre hombres y mujeres. A pesar de su discurso y de sus votaciones, que nos decían incorrectamente que del ERTE íbamos al ERTE, hoy el 97% de esos trabajadores y trabajadoras han vuelto a sus puestos de trabajo. Tenemos 170.000 familias más con todos sus miembros en el paro, pues ya reducidas. Señor García Gea, a pesar de ustedes, este país sigue avanzando. Y ya que le preocupa el sector del automóvil, fíjese, acabo de estar en la SEAT y este es el modelo que defiende el Gobierno de España y los agentes sociales. ¿Sabe cuál es la tasa de contratos indefinidos? El 99%. Este es el modelo que propugna la reforma laboral. Y, por cierto, si tanto le preocupa el sector de la automoción, sería conveniente, señor García Gea, y que le dijese a su señor Casado que deje de hacer campaña contra los fondos de recuperación. Porque el sector de la automoción en nuestro país se juega nada más y nada menos que en el PERTE, el vehículo eléctrico, 4.300 millones de euros. Señor García Gea, dejen de hacer trampas. Remen a favor de su país. Y estos datos no son propaganda, son personas, son familias y no gracias a ustedes.